El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El día es oro, y el fuego cayó Oro, Josué, y el sol se paró El día es oro, y el fuego cayó Oro, Josué, y el sol se paró Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Música Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Música Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo tenemos que trabajar Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa Sobre la roca edifiqué Y era Cristo la roca Y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifiqué Yo edifiqué una casa Yo edifiqué una casa Sobre la roca edifique Y era Cristo la roca Y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifique Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Paseate Nazaret No paseate, no paseate 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 Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Paseate Nazaret No paseate, no paseate Paseate Nazaret No paseate Nazaret No paseate No paseate Yo no sé lo que tú has pedido Pero yo vine a lavar a Dios Pero yo vine a lavar a Dios Pero lo sentimos Pero lo sentimos Pero lo sentimos Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Paseate Nazaret No paseate, no paseate Paseate Nazaret Paseate Nazaret No paseate No paseate Yo no sé lo que tú has pedido Pero yo vine a lavar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a lavar a Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Yo vine a lavar a Dios Yo edifique una casa Yo edifique una casa Sobre la roca edifique Y era Cristo la roca Y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifique Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Paseate Nazaret No paseate No paseate Paseate Nazaret No paseate No paseate Paseate Nazaret No paseate No paseate Paseate Nazaret Yo lanzaré en un paseaje Yo no sé lo que tú has pedido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido Pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Hermano vamos todos a pedir el fuego de Dios Hermano vamos todos a pedir el fuego de Dios Yo siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando, me está bautizando, me está bautizando Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es porque me fui con él Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas El Espíritu de Dios Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas A presente en el Señor Yo, yo lo estoy esperando Yo, yo lo estoy esperando Alábale, alábale, alábale de corazón Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Cantando gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Cantando gloria a Dios Mira cuál amor nos ha dado el Padre Que seamos llamados los hijos de Dios Mirad cuál amor nos ha dado el Padre Que seamos llamados los hijos de Dios Por esto el mundo ya no nos conoce Porque a él tampoco no le conoce Por esto el mundo ya no nos conoce Porque a él tampoco no le conoce Mira lo que hizo mi Jesús Mira lo que hizo mi Jesús Mis pecados sepultó en la más profunda mar Mira lo que hizo mi Jesús Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Pues Jesús los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de la mar Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de la mar Si tú te lavas de la sangre La sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Si tú te lavas de la sangre La sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Venceré Porque él está conmigo Venceré Porque conmigo está Vencerá, vencerás Vencerá, vencerán Venceremos en el nombre de Jesús Venceré Vencerá, 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 vencerá Vencerá, vencerá, vencerán Venceremos en el nombre de Jesús Que bueno es el Señor Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Vencerá, 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 vencerá Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Si nos da la paz Y nos da la libertad Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apodérate de mí Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apodérate de mí Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser Recibe la honra, la gloria y el alabanza, oh Señor Jesús ¡Eso! ¡Venga! Jardos, músico de Dios Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Movimiento, movimiento Movimiento Y va Jesús caminando sobre las olas del mar Y va Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¡Ah sí! ¡Venga! Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 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 Yo quiero sentir a un Cristo de poder Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir los ángeles del cielo Que campen a mi lado Me ayuden a vencer Yo quiero sentir a un Cristo de poder Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir los ángeles del cielo Que campen a mi lado Me ayuden a vencer Que campen a mi lado Me ayuden a vencer Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir los ángeles del cielo Que campen a mi lado Me ayuden a vencer Que campen a mi lado Me ayuden a vencer Yo quiero sentir a un Cristo de poder Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir los ángeles del cielo Que campen a mi lado Me ayuden a vencer Que campen a mi lado Me ayuden a vencer Yo quiero sentir a un Cristo de poder Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir los ángeles del cielo Que campen a mi lado Me ayuden a vencer Que campen a mi lado Me ayuden a vencer Yo quiero sentir a un Cristo de poder Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir los ángeles del cielo Que campen a mi lado Me ayuden a vencer Que campen a mi lado Me ayuden a vencer Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir los ángeles del cielo Que campen a mi lado Me ayuden a vencer Que campen a mi lado Me ayuden a vencer Yo quiero sentir a un Cristo de poder Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir los ángeles del cielo Que campen a mi lado Me ayuden a vencer Que campen a mi lado Me ayuden a vencer Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir el Espíritu Santo Que campen a mi lado Soy feliz Listo me salvó Soy feliz Cristo me salvó Soy feliz Cristo me salvó Oh gloria, aleluya Cristo me salvó Soy feliz Cristo me salvó Soy feliz Cristo me salvó Oh gloria, aleluya Cristo me salvó Soy feliz Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Oh gloria de Dios, ya Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Oh gloria de Dios, ya Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Oh gloria, aleluya Cristo me salvó, soy feliz Cristo me salvó, soy feliz Cristo me salvó, soy feliz Cristo me salvó, oh gloria, aleluya Cristo me salvó Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre, dale a los hombres, solamente escribirlo, solamente en él Soy feliz, Cristo me salvó 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 Oh gloria, aleluya, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó No hay otro nombre, dale a los hombres, solamente escribirlo, solamente en él Soy feliz, Cristo me salvó Soy feliz, Cristo me salvó Contento y muy alegre, alabo yo a mi rey Porque él me dio la vida y me dio la salvación Contento y muy alegre, alabo yo a mi rey Porque él me dio la vida y me dio la salvación Todos hermanos Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos Alabemos todos el nombre del Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alamban al señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alamban al señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alamban al señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alamban al señor Música Contento y muy alegre alamo yo a mi rey Porque el me dio la vida y me dio la salvación Contento y muy alegre alamo yo a mi rey Porque el me dio la vida y me dio la salvación Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del señor Música 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 Si tú te sientes triste te vas a ayudar Aleja toda pena y alamban al señor Aleja toda pena y alamban al señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alamban al señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del señor Alabemos todos el nombre del señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alamban al señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alamban al señor Música 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 Te alabaré señor Música 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 Es mi gloria más A la marza ya venga, clamará mi boca Y todos conmigo me cruzan con luz A la marza ya venga, clamará mi boca Y todos conmigo me cruzan con luz Te alabaré Señor Y tú me has amado, ponme a creer Es mi gloria más A la marza ya venga, clamará mi boca Y todos conmigo me cruzan con luz A la marza ya venga, clamará mi boca Y todos conmigo me cruzan con luz ¡Aleluya! Dios en la fe, te alabaré Señor ¡Aleluya! 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 Así es ¡Aleluya! 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 Fue el alma divina, y las cantar también a ti. Yo tengo, tengo, aquel corazón. Yo tengo, tengo, el nuevo amor de Dios. Yo tengo, aquel corazón. Yo tengo, tengo, el nuevo amor de Dios. Yo tengo, el nuevo amor de Dios. Yo tengo, el nuevo amor de Dios. Y si tú lo alabas también, y siente lo mismo que yo. Oh, este corito es, es para alabar a Dios. Y si tú lo alabas también, y siente lo mismo que yo. Yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón. Y que una nube del cielo se está deslumbrando en la casa de Dios. Y si tú lo alabas también, y siente lo mismo que yo. Y si tú lo alabas también, y siente lo mismo que yo. Y si tú lo alabas también, y siente lo mismo que yo. Y si tú lo alabas también, y siente lo mismo que yo. Y si tú lo alabas también, y siente lo mismo que yo. Y cuando se dieron cuenta, salieron todos danzando. Allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder. Allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí descendió el poder. Que ya estaban esperando, allí descendió el poder, allí descendió el poder. Allí descendió el poder, allí descendió el poder, allí estaban esperando. Llegó el Espíritu Santo, llegó el Espíritu Santo. Que hablaban en nuevas lenguas, y todos salían danzando. El día de Pentecoste llegó así de repente El día de Pentecoste llegó así de repente Donde un grupo de cristianos oraban allí ferviente Donde un grupo de cristianos oraban allí ferviente Ellos no se imaginaban lo que allí estaba pasando Y cuando se dieron cuenta salieron todos danzando Ellos no se imaginaban lo que allí estaba pasando Y cuando se dieron cuenta salieron todos danzando Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder, ellos estaban esperando Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder, ellos estaban esperando Llegó el Espíritu Santo, llegó el Espíritu Santo Y hablaban en nuevas lenguas y todos salían danzando Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder, que me estaban esperando Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder, allí descendió el poder Ellos estaban esperando Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder, que me estaban esperando Llevó el Espíritu Santo, hablaban de nuevas lenguas y todos salían danzando Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder, no estaban esperando Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder, no estaban esperando Ayúdame, ayúdame Quiero seguir tus pasos Aunque es hasta interrumpir Mi caminar, ayúdame Avanzaré hasta llegar Donde tú estás, ayúdame Ayúdame, ayúdame Quiero seguir tus pasos Aunque es hasta interrumpir Mi caminar, ayúdame Avanzaré hasta llegar Donde tú estás, ayúdame Música Ayúdame, ayúdame Ayúdame Quiero seguir tus pasos Aunque es hasta interrumpir Mi caminar, ayúdame Avanzaré Avanzaré hasta llegar Donde tú estás, ayúdame Ayúdame Ayúdame, ayúdame 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 Quiero seguir tus pasos Aunque es hasta interrumpir Aunque es hasta interrumpir Mi caminar, ayúdame Avanzaré 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 hasta llegar Donde tú estás, ayúdame Avanzaré Ayúdame 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 Quiero seguir tus pasos Aunque es hasta interrumpir Mi caminar, ayúdame Avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Aunque es hasta interrumpir mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Aunque es hasta interrumpir mi caminar Ayúdame Avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Aunque es hasta interrumpir mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, 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 ayúdame Gracias por ver el video. 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 Gracias.